Hoy deja de lado todo aquello que no te permite avanzar, todo aquello que hace que tu vida no fluya, todo peso innecesario, déjalo atrás. Deja atrás de sus pensamientos negativos, de odio, de frustración, victimismo. No es justo contigo seguir llevando ese equipaje tan pesado sobre tu vida, esto hace que no aproveches tu tiempo de vida. La vida es corta y cada día que pasa la vida se va acabando, así que hoy aprovecha tu vida, viaja, corre, vuela, come, equivócate, aprende y avanza. Llegó el día en que te haga responsable de tu felicidad.